No se vayan señores, no muevan el botón, porque dentro de poco regresa el caballón. ¡Cama, cama, caballón! ¡Cama, caballón! No está de más, mire, recordarle a todos ustedes las promesas que hicieron. A las doce de la noche seguramente ustedes cuando estaba el cañonazo en su pleno apogeo, pero bueno, todos prometieron y a ver si lo hacen bien y no lo hacen como los politiqueros y los políticos que prometen, prometen, prometen y prometen, pero nada, que cumplen. Y a trabajar duro y a tratar, queridos venezolanos, de ahorrar algo para no vivir tan en la calle y de hacer lo que eras. Igual con el gobierno, oiga, que este año no debe haber un venezolano con hambre, no debe haber ningún desempleado, ni un solo enfermo sin ser debidamente atendido, ni un niño sin su vaso de leche, su ropita, sus útiles escolares. Leche y escuela para los muchachos. Y por favor, cero corrupción. No me les parece. Bueno, queridos venezolanos, todo eso se logra poniendo empeño, esfuerzo y voluntad. ¿Ustedes no creen que ya va siendo hora de conseguirlo? Entonces, feliz año nuevo para todos, paz, prosperidad y, bueno, será hasta la próxima, amigos. No se vayan, señores, no muevan el botón, porque dentro de poco regresa el caballón. ¡Cama, cama, caballón, caballón!